El señor Leonardo Fabio Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fe Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella ya me olvidó Yo, yo, yo Yo no puedo olvidarla Gracias por tanto amor Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Todo el mundo con las manos de arriba Todo el mundo con las manos de arriba Esto es un asalto Esto es un asalto Asalto, asalto Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla Como no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Gracias por los aplausos muy amables Recordando esos grandes éxitos del señor Leonardo Fabio Gracias ¡Oh!